¡Suscríbete! Bueno, os te voy a comentar un poco, los primeros cambios que vais a ver en las series de Minecraft es que, bueno, es una tontería, pero bueno, hay que comentaros eso todo. Y es que la interfaz del Minecraft, ya me dijisteis varias personas que la tenía muy rara, como si fuera como alargado. Es por la razón de que lo tenía en, bueno, a ver, ahora, que lo tenía en normal, ¿vale? Y ahora lo he puesto en largue para que se os adapte un poco a la vista, ¿no? Porque hay bastantes personas que se quejaron de que se veía muy raro y tal. Y de lo segundo que os quería hablar era acerca del servidor de Minecraft, ¿vale? He intentado mirar los plugins de Minecraft Fit the Beast exactamente para que podamos jugar con esos. Y con esos no se pueden jugar con plugins por la sencilla razón de que el servidor está en vanilla y, bueno, no sé si se puede pasar de servidor vanilla los mods a normal. Creo que sí, pero si se monta a mano cada mod y tal. Pero eso va a ser bastante difícil, aunque estamos trabajando, yo y un colega estamos trabajando en ello. Y, bueno, de momento ya tenemos servidor, ya tenemos máquina, ya hemos comprobado y hemos hecho unos test bastante, bastante poco comunes para testear una máquina que tal funciona. Y la verdad que funciona de puta madre, me quedé asombrado hasta yo. Ya os lo comentaré más próximamente en otros vídeos porque es increíble. No entiendo cómo coño puede funcionar una máquina así y otra máquina que me siga y cuesta más dinero, funciona peor. Joder, es que si lo pongo en larga yo lo veo muy grande, chicos, yo es que no sé vosotros, pero yo es que yo lo veo muy grande y me molesta, me hace daño a la puta vista. A ver, cual. Oye, en serio, es que se ve muy grande, yo, yo, bueno, no, vamos a intentar adaptarnos, joder, coño. Vale, chuletas. Si me decís si queréis verlo así que me lo decís, ¿vale? Porque yo pongo esta por los comentarios de la gente. Ahora bien, si os parece bien de la otra manera, joder, es que se ve muy mal, tío. Macerator. Y tengo que ver cuál era el... Eh, no, mil. Voy a hacerme un... Coño, molino de viento. Tengo que hacerme un generador. Vale, pues creo que nos vamos a hacer un generador. No sé si hacerlo de viento o de agua. ¿Dónde tengo tin? ¿Dónde tengo tin? No jodas. Oye, tío, no tengo tin. En fin. Eso por ahí. Vale, pero tengo esto. Y... ¿Quién necesito para un generador? Esto. Y... No. Joder. Estoy más perdido que un hijoputa al día del padre. Y un machine block. Y tengo metal para el machine block. Y sí. Joder, que inútil soy, cojones. Vale. 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 Ahora vamos a ver el... Mil. Es que el de agua... Y te dan dos con maderita y palitos. Ahora bien, no sé cómo funciona, pero... Eh... Vale. Bueno, eso valdrá. Esto va a ser un fail tremendo. Voy a gastar esto para nada más seguro. Vale. Y... Vamos a hacernos un cubo. Puesto que no tengo. Y... Debería tener. Debería. Pip, 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 pip. Eso es. Andas, ocho de día. Así, de mientras. Eso por ahí. Vale. Perfecto. Ay. Vamos al agua. A ver si conseguimos hacer ya... Algo más de energía. Aunque... Pero que te cago en diez, tío. Odio hacer esto. Vaya, hostia. Me acabo de dar. Y... Pe, 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 pe. Vale. Ya tenemos los dos cubos. Water meal. Lo que no sé si tengo que pasarlo por... Que lo más seguro es que sí. Me vaya a explotar en toda la boca. In... In the mouth. Motherfucker. Eh... Lo debo venir, ya veréis. Vosotros atentos. Porque es que va a ser mofas total. Yo digo, salten. Tengo cables. Pocos. No necesito más. Hay net more. Esto no se valdrá. Creo que sí. Coño ya, tío. En serio. No pe. Eso ya sí. Eso ya es mejor. Es más mejor. Eso. ¿Y what? Vale. Ocho. No sé si con ocho valdrá. Lo más seguro es que haga boom, nigga. A ver. Veamos. Tengo achap. Sí, pared. ¿Esto es generador? Sí. De puta madre. Es que va a hacer un boom. Lo veo venir, eh. Lo veo venir. No sé tampoco cómo funciona. Es que de bases no debería hacer esto. Creo que tengo un MFE. Es que va a explotar. Va a explotar. Lo veo venir. Lo veo venir que va a explotar. Ya veréis, eh. Vosotros atentos. ¿Dónde está? Bueno, tío. ¿Qué va a fundir esto? Creo que tengo silver. Si no. No. Joder. Macho. En serio, tío. Esos huesos. Ah, por cierto. Me cambié la skin. Ahora tengo una skin más... Molongui. No sé ni qué soy. Creo que soy un... No sé, pero me mola. Un... Rey de foo. A ver. Ya veréis, eh. Atentos. Esto va a meter un full rodar. Pero, pero bueno. De los que modan. Ya veréis. Me lo voy a dar con el 2-money items porque va a explotar. Y... Me voy a enfadar. Y me voy a dar otro con el 2-money items porque cuesta un huevo de craftear. Atentos. 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 Eh... Eso por ahí. Y vamos para afuera. Las macabras creaciones de Nacho. Titi-tiri-tiri. Eh, gírate cámara. Vale. Ya veréis. Atentos. Pum. Coño. Dafu. Dafu. Bueno, pues esto está. Ahora... Lo que va a durar... Lo que va a durar ya lo veremos nosotros. Porque si está conectado... Y el generador está full y no se llena... A ver qué estupidez voy a hacer. A ver qué estupidez haces, Nacho. A ver. Ajá. Coño. ¿Qué? ¿Qué? Hostia. Coño, pues qué bueno. En verdad esto me viene de puta madre. Vale. Y os voy a enseñar yo ahora por qué. Y es más, es que puedo tener electricidad infinita. Otra cosa es que es una mierda de electricidad. Pero... Infinita es. Eh... Soy estúpido. Podría haber hecho water cells que duran más. Pero haciendo agua infinita ya voy que chuto, así que... Tap por culo. Saltamos, saltemos. Hacemos bunny hoop que lo aprendió un servidor. Eh... Vale. Zap, zap. Eh... Se me lo puede comentar. No sé a los que habréis visto el vídeo hasta aquí. Pero... Bueno, ya lo comentaré. Ya lo comentaré. Lo voy a dejar para otro vídeo. Voy a dejar que sea sorpresa. Hola, ¿qué hace? Eh... Eps... Cocoa Viense... Carajos. Vale, ahí. Vale, ahí. No. Bueno, sí. Mismamente. A ver. Veamos lo que iba a hacer yo ahora. Advertencia. No lo hagan en sus casas. Sí, yo creo que esta pared la voy a echar abajo. Esta. Esas antorchas me van a joder luego. Vale. A ver, veamos, veamos. Aquí pondré vallas, supongo. Para que quede más sexy. Y... Bueno. Debería hacer algo con agua infinita. Debería. Y es más, creo que lo voy a hacer. Voy a hacer la configuración sexy. Una configuración muy buena. Vale. No tengo madera. Soy subnormal si está aquí abajo. Eso por ahí. Eso por ahí. Esto por ahí. Y... Eso ahí. Y... Esto aquí. Ya está. Profit. El problema es que, claro, tienes que ir así. Y es un coñazo. Y yo lo que tenía aprobado es... Hacer... Con... Cells. Empty Cells. Pero necesito Team. Y el Team se consigue con Team Dust. Y el Team Dust. Es muy coñazo. De conseguir. Y eso debería taparlo. Porque queda muy feo. Y es más, creo que lo voy a tapar. Eso por ahí. Y atentos aquí. A la... No, no puedo hacer el movimiento maestro. Eso. Fuck. 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 Bueno. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Si sea así. Si será así. Un like favorito os agradecería. Ayudaría bastante gente. Si no estáis suscritos. Estáis invitados a suscribiros. Subo vídeos cada día. Y bueno. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós. Y un abrazo a todos. Chao. Chao. Chao.